¡Hola a todos! ¡Soy esto es un nuevo video! Esta vez vs. Monkey Y pone vs. Monkey Bopopoy vs. Crima Update O sea, como de Navidad Ok, vamos a darle a Pekín Y que sea lo que tenga que pasar Ok, la música del fondo es muy rara Y el fondo también Pero bueno, modo historia, lógicamente Y, ok, tiene dos Tiene dos Pensé que podía tener una, pero no, tiene dos Y es Mickey Mouse, creo que es Mickey Mouse Por eso Y por el bra No, bueno, no tiene que ver Ok, vamos a luchar contra Oh Boy, Escrima, Dis Is Halloween, Da Virus Mommy, Ah Y la música del fondo no tiene ningún sentido Pero bueno Tracks, Boy, Ah A Hyuk Y Dylan Noise De la week, Boy Así que El hard, lógicamente Y este, me siento que va a ser más random De lo que puedo esperar, así que Esperemos que sea muy random Oh Boy What? ¿Quién eres? Peep Bueno Pues Yo soy What? Parece señor pelo 3, 2, 1 Parece señor pelo ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡No sé cómo he superado esto, pero lo he superado! Es lo único que importa! Yo dije, estoy muertísimo, pero... Por alguna razón no morí. Una razón que desconozco. No puedo. Es una puerta... Y se no tiene ningún sentido. Un segundo partido de lábaro. Un segundo partido de lábaro. La que hagan la intercomunerada. Un segundo partido de lábaro. Un segundo partido de lábaro. ¡Gracias! 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 Me encanta lo que parecía que estaba hablando boyfriend por el teléfono Este mod es más random de lo que puedo soportar Es demasiado random este mod Y demasiado complicado pero por alguna razón no he muerto Pero es muy random Ok ¡Tenme el comparto! ¿Qué? El diálogo de la... ¿El diálogo de qué? Ok, como una escena de diálogo básicamente El creador del mod no tenía suficiente presupuesto para hacer otra escena animada ¡Raldición! ¡O mamá! No quiero decir... No sé qué significa ¡Fuck you! Ok Me encanta la cara de girlfriend allá de fondo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, chicos, chicos, voy a dejar hasta el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartirlo en el próximo video. Con aquí os mando un abrazo. No me olviden de ver el video, como hay que decir. Así que bye bye. Hoy, ho...